El Centro Cultural Kirchner 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 Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias Un saludo para todos, gracias Muchas gracias Muy bien, Mariana Onega, viste como noticia quedar mal porque la llevé por otro camino, viste Sí, Darío, efectivamente, efectivamente, bueno, acá el gobierno termina de hacer esta reunión, acá en el piso 9 del Centro Cultural Kirchner, llega la noticia, día hermoso desde acá y el gobierno pone en marcha esta campaña contra el grooming, Darío ¿Todo bien? Efecto, ¿qué es también ahí? Perfecto, o sea, será necesario para el tema del grooming que haya un procurador elegido por el Congreso que podría ser Daniel Rafeca, ¿está bien? Te paro.